Eso de la restricción que se va a establecer este fin de semana en el ingreso a ese hermoso lugar que tenemos aquí en la comarca, como es Puerto Patriada, está en línea Mónica Smith, que es la titular de turismo de la vecina localidad. Hola Mónica, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Mónica, ¿por qué se ha decidido establecer la restricción este fin de semana, 23 y 24? Bien, nosotros estamos en Puerto Patriada, que es un lugar elegido por mucha cantidad de personas que vienen a la comarca. Estamos viendo que hay un incremento de la cantidad de personas que ingresan todos los días y junto con el área de tránsito, que se ocupa del ordenamiento del lugar y el área de defensa civil, que se ocupa de tratar de preservar la seguridad. Estamos viendo que este fin de semana va a haber un alto índice de peligrosidad de incendios, hay muy poca humedad de ambiente, mucho calor y además por una cuestión también de las recomendaciones con el tema del COVID, queremos como reducir un poquito la cantidad de personas que accedan al área de Patriada. ¿Bajo qué modalidad se va a restringir el ingreso? El ingreso se va a suspender la subida, interrumpirla temporariamente en el puente de Salamín, para que la gente no haga un montón de kilómetros en el ripio y llegue a un cierto lugar y vea que no puede ingresar. En ese lugar se hace un corte del ingreso a Patriada y se recomienda en otros lugares como el desemboque o las costas del río Puyén como alternativa y a medida que van bajando autos se deja que suban otros. Eso es un monitoreo que estamos haciendo continuamente, de golpe en la semana, ayer tuvimos que cortar un rato el ingreso. Por esta cuestión de que ya las playas están como ocupadas para mantener un distanciamiento, entonces decidimos frenar un poquito y después de dos horas se volvió a habilitar y subió gente que subió a pernoctar y demás. Es una cuestión como dinámica. Claro, de todas maneras va a ser a partir de las 3 de la tarde. Sí, alrededor de las 3 de la tarde calculamos que hasta esa hora más o menos puede ingresar gente con estos cuidados y a esa hora vamos a hacer una suspensión del ingreso por un tiempo. Bien. ¿Tienen más o menos el dato de cuántos visitantes están ingresando a Patriada en el día? Mira, nosotros tenemos más o menos un conteo de vehículos y no de personas que ingresan y estamos más o menos a un 20% menos que el año pasado, pero de todas maneras los fines de semana esto se recrudece ya que la gente de la comarca también accede a Patriada, entonces se carga mucho el sistema del lago, las playas, los campings, entonces bueno, tenemos que hacer esta suspensión temporaria para evitar que arriba no esté cómoda la gente. ¿Se está cobrando ingreso, Mónica? Sí, se cobra un ingreso diferenciado a turistas, otro ingreso para la gente de la comarca que es un 50% y a la gente del hoyo no paga un ingreso. El relevamiento que mencionabas, ¿se realiza también con los dueños ahí de los distintos emprendimientos, de los campings, las proveedurías que hay, Mónica? No te entendí la pregunta. Sí, el relevamiento y van charlando, digamos, con los que tienen los distintos comercios, las distintas proveedurías, los campings, todo en ese sector, tanto a la derecha como a la izquierda, digamos, del caminito. Sí, lo que hacemos es, los campings nos avisan cuando están llenos, están saturados, que no tienen más fogones, ni para pasar el día, ni para acampar, y después hay toda una zona que es una playa pública que es muy sensible y hay un grupo de ocho personas que trabajan en tránsito, que recorren continuamente la costa, entonces, bueno, tenemos como este sistema de si los campings están saturados y la costa está muy cargada de personas, interrumpimos temporariamente el ascenso de vehículos. Claro. Una manera de darle seguridad a los turistas y de, en este fin de semana que tenemos estas condiciones climáticas que serían muy, muy desfavorables si se inicia un incendio, vamos a tratar de mantener las cosas así como un poquito más controladas. Campings, ¿cuántos hay habilitados en este momento, Mónica? En Puerto Patriada, ahí te cuento. Tenemos hacia la izquierda cuatro campings, que es el predio de los vecinos, y después hacia el otro lado tenemos un camping nuevo que es municipal y que fue habilitado hace muy poquito, que lo tiene en concesión una cooperativa de trabajo de Puerto Patriada que se llama Antiguo Vivero, y después tenemos el camping del fondo. Serían unos seis campings empatriadas. Seis campings y uno que está un poquito retirado del lago, que es el palo quemado, que queda un poquito retirado de la playa. Claro, atrás, el que está atrás. Sí, 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 el que está atrás. Bien. Exacto. Bueno, hace un ratito teníamos la posibilidad de charlar con la propietaria de uno de los campings de Lago Puelo y nos decía que hay muchos visitantes que están conformes como marcha la temporada, por lo que se ve a simple vista también Puerto Patriada, es uno de los lugares elegidos y también hay muchísima gente. Sí, la verdad que hay mucha gente. La primera quincena de enero más o menos trabajamos al 20% de la capacidad, digamos. ¿Al 50%? Al 50%, depende de los alojamientos y de los emprendimientos, es un poquito más, un poquito menos. Al 50% en promedio, lo cual quiere decir que los fines de semana tuvo más carga y se compensó con los días de semana, que es un poco flojo. Ahora, en la segunda quincena, es más fuerte y estamos viendo que hay poco alojamiento disponible y que los campings están bastante cargados de gente. Así que, bueno, vamos ahí cuidándonos bastante por el tema del COVID, así tratamos de hacerlo con seguridad. Claro. ¿Pocos alojamientos disponibles, decís, para lo que resta del mes de enero, digamos? Sí, aparece gente en las oficinas buscando alojamiento y no hay tanta disponibilidad ya en alojamiento, ya tabañas, hosterías. Y los campings también están bastante cargados, gente. Bien, bueno. Así que esta segunda quincena va a ser mejor que la primera quincena de enero. Mejor que la primera, bien. Mejor que la primera. Bueno, obviamente hay que seguir con los protocolos y hay que seguir con todos los cuidados en todos los órdenes. Estamos hablando de los comercios, no solo de los turistas y de los lugares turísticos, sino también y fundamentalmente los comercios que reciben gente todo el tiempo. Sí, esto es muy importante porque, bueno, se ha hecho un muchísimo trabajo de capacitación y recorrida de distintos emprendimientos, ya sea turísticos o por parte de la inspectoría municipal en los comercios. Y se refuerza mucho esto de pedirle al cliente que ingrese con barbijo, que se sanitice las manos, que mantenga el distanciamiento. Y lo que estuvimos viendo en un relevamiento que hicimos en emprendimientos turísticos es que el turista que viene, viene con muchos cuidados, utiliza el barbijo todo el tiempo que debe hacerlo. Es muy respetuoso, es muy respetuoso de las distancias, como que la gente que se está cuidando mucho en este tema de respetar los protocolos que se han establecido. Así que en eso estamos como contentos. La gente, los prestadores están seguros, trabajando, se sienten bien porque los disponden bien. Qué importante. Bueno, Moni, por ahora entonces repetir esto de las restricciones de este fin de semana, atentos a este dato, bueno, sabrán disculpar, obviamente, aquellos que no puedan ingresar después de las 3 de la tarde cuando se restrinja justamente el ingreso allí a Puerto Patriada. Pero tiene que ver con esto, no solo por el COVID, para poder mantener el distanciamiento y cuidarnos a todos, sino además porque hay un índice muy alto, altísimo de peligro de incendios. Recordamos hacer fuegos en los lugares que están habilitados y respetar las indicaciones, en este caso empatriada, de las personas, estas 8 personas que están recorriendo todo el tiempo, justamente para tratar de evitar problemas allí en este lugar precioso que tenemos que cuidar entre todos. Sí, se cortó, Moni, sí, se cortó, bueno, le agradecemos especialmente a Mónica Smith, es la titular de turismo, 23 y 24, sábado y domingo, entonces se restringe el ingreso a partir de las 3 de la tarde a Puerto Patriada y tiene que ver con esto que acabamos de mencionar.